Porque sin innovación científica y tecnológica es materialmente imposible ni transformar los sistemas alimentarios, ni generar mayores oportunidades y nuevos empleos y más bienestar, ni resolver los problemas ambientales de la agricultura y la alimentación. Entonces, la innovación es una pieza clave de la discusión con un énfasis muy, muy fuerte en los temas de digitalización. ¿Qué significan esta revolución para la agricultura y la alimentación? ¿Qué beneficios, qué oportunidades? Pero también, ¿qué tenemos que hacer para que esos beneficios y esas oportunidades lleguen a todos? Que estas herramientas digitales sean una palanca que ayude a todos y no que se vayan a convertir en una nueva brecha y en una nueva forma de desigualdad. Y la pobreza extrema, que te recuerdo que se define por la CEPAL como la inhabilidad de adquirir una canasta básica de alimentos, o sea, pobreza extrema e inseguridad alimentaria van de la mano. La pobreza extrema afectaría hasta 96 millones de personas, que es el nivel que teníamos en 1990. O sea, que el retroceso es de 30 años.